Al inicio del video se escucha un golpeteo, es alguna llanta que está dañada, busca tu checklist y apúntalo, en dado caso de que el día de mañana se te caiga un material porque se dañó esa llanta, tú ya lo reportaste y con eso te proteges. Segundo, ahí podemos ver, ahí te puse un círculo rojo, sacas parte de tu cuerpo de lo que es el chasis, del montacargas, si te acostumbras a hacer esto, el día de mañana puede que lo hagas, ya como costumbre, y te puedes prensar en el rack, es decir, el equipo está avanzando y tú te vas a prensar ahí con un travesaño, con el rack, por eso no hay que hacer eso, hay que tener cuidado, hay que acostumbrarnos a que el cuerpo debe estar dentro de lo que es el chasis. Héctor Jesús Flores, gracias por mandarme tu video, te digo, aquí ya lo estamos analizando, lo puse un poco lento para explicarte aquí lo que yo veo. Estás muy chavo, 18 años, qué bueno que te capacitaron, y déjate comentar lo que yo vi y espero y lo tomes como retroalimentación, o como tú dices, alguna crítica, algún consejo, crítica constructiva. Muy bien en la maniobra que haces en tu actividad, en lo que cabe está bien, siendo estricto, pues te puedo hacer varios comentarios, pero aquí nada más te digo lo más fuertecito. Ahorita, de nuevo sacas tu cuerpo, ahí está el círculo, sacas tu cuerpo, de nada sirve que traigas el casco, si llevas la cabeza afuera del chasis, ahí si te acercas más al rack, pues ahí te puedes prensar. Y ahí vas de reversa, lo que te puedo comentar es que nunca volteas, es algo así como que tú eres el único montacarguista, así que no te preocupas porque no hay nadie más en la nave. Esto es lo que provoca los accidentes, los incidentes. No falta el intendente, no falta el supervisor, no falta el guardia que pasa en ese rato y ya nos lo llevamos, ya lo prensamos, y ya hablamos de un incidente, de algún accidente. Otra, te recomiendo que traigas lentes, muy bien por el casco, muy bien por los zapatones, pero sí te recomiendo que traigas lentes, pudiera ser alguna basura, pudiera ser que dejamos la navaja arriba de la tarima, se nos cae cuando estamos bajando de esa tarima y puede haber algún daño en los ojos, y puede ser polvo, puede ser cualquier otra cosa. Así que Héctor, te recomiendo que usen lentes, aunque la empresa no te los pida, este, mejor protegernos. Y bueno, pues, de ahí en fuera todo, todo lo veo bien. Ahí los compañeros que están también en el sitio, en el canal, hagan sus comentarios. Como les digo, aquí el video está un poco lento para poder hacer los comentarios. Nada más te recomiendo, aquí, pues la maniobra se puede hacer. Es decir, tú lo pones hasta el rack de atrás. Sí se puede hacer la maniobra, solamente, pues ahí el detalle de tener buena visibilidad. Ahí, pues lo que pasa comúnmente cuando no vemos, es que levantamos un poco más la tarima, y pues ahí podemos hacer que se suelte uno de los travesaños, y ya estamos hablando de que se cae el material, de que dañamos el material, y ya hace un retrabajo. Saludos Héctor, mándame tus videos, este, y ten mucho cuidado, tan muy chavo, este, mira los videos, haz tus preguntas, y lo que veo es que no anda nadie más ahí contigo. Entonces, ten mucho cuidado, porque si te pasa algo, pues, ¿quién te va a auxiliar? Te digo, son cosas que puedes tener ahí en mente, para tener más precaución y evitar algún accidente. Saludos.